Es que el Consul General habló en diciembre y dijo, el señor Swanee, dijo que a principios de año iba a estar abriendo. Aquí tuvimos autoridades que vinieron a conversar con nosotros y precisamente decían que en los primeros tres meses del 2022 iban a abrir, pero ya luego de eso vino el tema del Omicron y de ciertos casos. Estamos en espera porque ya el Omicron pasó. Exacto. Y ya todo está abierto en Estados Unidos. Pares, restaurantes, escuelas. Ya no hay que usar mascarilla obligatoria. Todo. Entonces nos siguen dejando cerrada la sección de no inmigrantes. Las visas de paseo, que es lo que más dinero le genera al consulado. Ellos también están dejando de percibir. Entonces yo creo que Washington ya debería de levantar, ¿verdad? Además hay otros consulados que han abierto. Tenemos el de Argentina, por ejemplo, que ya está abierto. Y todavía nosotros no tenemos nada. O sea que esperemos que entre marzo y abril tengamos la buena noticia de la apertura total. Además de que también, Caroline, las citas para las residencias están lentísimas. Yo tengo clientes que tienen uno y dos años esperando para una cita de residencia. O sea que tienen todo listo y que le cerraron el consulado un día antes de su cita. Y no han podido ir. Y tienen todo listo. Entonces ese es otro gasto para hacerse los análisis médicos. Es un dineral. Imagínate tú una familia. Y tú una familia de doce. Doce, Caroline. Imagínate tú el dinero para ese inmigrante. Tener que mandar nuevamente. Te prepararon a que el momento tiene que volver de nuevo a hacer el proceso. Entonces yo espero, espero que sí, que ya con Dios delante tengamos buenas noticias en los próximos meses para la apertura. Y también que se agilicen un poco las citas de residencia, sobre todo para los F2B, que son los pobres que tienen más casos en espera. Vamos a empezar.